¡Bravo! ¿Vienen conmigo? ¡Sí! Solo quiero decirles que deberán estar muy atentos, pues durante estos viajes los depredadores estarán al acecho y voy a necesitar de su ayuda. ¿Me ayudan levantando sus manos para avisarme cuando haya peligro? ¡Sí! ¡Hola! ¿Saben cómo nos dicen? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Córreme! ¡Córreme! ¡Esecito! ¡Efectivamente! ¡Somos las ballenas asesinas! ¡Aunque no somos ballenas y asesinos! ¡Más bien somos un tipo de delfín! ¡Nos alimentamos principalmente de los mamíferos marinos! ¡Nos gusta mucho estar en manada! ¡Y somos uno de los depredadores más grandes del océano! ¡Aunque no somos un tipo! ¡Aunque no somos un tipo de delfín! ¡No podemos ser que recuerdo bien aquella vez que fui hasta allá! ¡Pero el polo sur! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te da un león marino, pero con un par de pingüinos me conformo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se me olvidaba que me habían invitado a la fiesta de los mustáceos. ¿Saben? Ellos no tienen huesos. Por eso tienen un ritmo y siempre tienen que estar dentro del agua. Así como yo. ¡Vaya, la lengua! ¡Hola, amigos! ¡Qué bueno ver este por acá! ¡Vengan a la fiesta! ¡Vengan a la fiesta! ¡Hola, langosa! Siempre tan animado. ¿Y tú prefieres el camarón? ¡Ese primo había no vino! ¿Saben? Se quedó. ¿Y la corriente se lo llevó? ¡Oh, sí, ya sé, ya sé! Ya saben, siendo el primo más grande de todos, debemos saberlo todo y cuidar. ¡Hey! ¿Alguien sabe dónde está el pupo? Necesitamos una manita por aquí. ¿Otra vez estará escondido en la cueva o pegado a una roca? ¡Voy a ver! ¡No han visto al pulpo! ¡Allá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dónde está el pulpo! ¡Allá! ¡Los quedan! ¡Los quedan! ¡Hola! ¡Aquí estoy seguro! ¡Me da algo de miedo salir! ¡Estoy más seguro en mi rincón! ¡Pero amigo pulpo, vamos! Entiendo tu preocupación, pero recuerdo que tú tienes tu tibia que te ayuda a protegerte de algún depredador. ¡Ah, sí! ¡Se me olvidaba! ¡Y eso quiere ser uno de los animales más inteligentes que viven en los mares! ¡Lo soy! ¡Pero el que lo sea, no quiere decir que siempre actúe de esa manera! ¡Adiós! Adiós, 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 Adiós. Yo soy un pez. Respiro con mis branquias. O sea que soy vertebrado. Tengo peces en tu cuerpo. Tengo muchas escamas recubiertas en mi cuerpo. Tengo aletas que me ayudan a moverme muy rápido. Así como me ven, existen muchas especies de cuerpos colorados. Así es, pequeñín. Y no solo eres delicioso para los humanos, sino para nosotros también. ¡Muchas gracias, amiguitos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Una tortuguita! Mis hijos vendrán, oh sí, reptillo soy, del mar y de la tierra, del mar y de tierra, reptillo soy. ¡Bien, cancés! ¡Hola, doña Tortuguita! ¿Cómo está? Bien. Con algo de hambre. Ya llevo mucho tiempo sin comer. Voy a buscar un pez pequeño o algo que va a quedar, medusa. ¡Se va a morir a la muerte! Amigo, recuerda que entre amigos no nos comemos. Oye, tus patas son extrañas. Sí, tienen forma de aleta para ayudarme a nadar muy rápido. Y eso que tienes encima de tu ojo, ¿qué es? Son mis párpados. Me protege del sol. Y te cuento que dentro del agua, mi vista es muy buena. ¡Qué interesante! Bueno, me despido, doña Tortuguita. Espero que muy pronto salgan sus bebés y lleguen al mar sanos y salvos, sin que ninguna nos atrape antes. ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Papai! Adiós, papá, pa' ¡Suscríbete al canal! También me sirven para defender mi territorio y a mis hembras, como mariscos y moluscos. Y mis bigotas me sirven como detectores de comida, como un espejo de rabar. El color de mi pelaje es rosa o pardo. Nos dicen que somos muy espantosos porque bramamos y gruñimos todo el tiempo. Bueno, tal vez solo después de ella. Mis pasas se hacen así y están dirigidas hacia atrás, de forma de colita, lo que me dificulta caminar. Y por eso me desplazo dando saltos sobre mi panza. En el agua ellas no sirven de alejas, pero igual modo que un pez se sirve de su cola. Y ahí sí, nado muy rápido y cambio fácil y venga de dirección. Puedo pasar mucho tiempo dentro del agua, pero en el día alterno periodos de natación y pesca con ratos de descanso en la orilla sobre la tierra. Hola, yo estoy de visita por estas aguas. Pues yo vivo en aguas más calientitas, en el trópico, pero vine a visitar a mis amigos que, aunque nos parecemos, no somos de la misma familia. Me llaman Paquita de Mar por mi aspecto y mi tipo de alimentación, ya que a diferencia de los otros marinos, yo soy herbívoro. O sea que como plantas, mi característica es beber agua dulce, porque el agua de mar eleva la sal en su sangre. ¡Ahora trae certifico mejor a cada uno de ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Todos nos somos amigos! ¡Ven! 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 ¿Ya escucharon? Y me sirven para ubicar mi alimento. Y también a mis reclutadores. Todos los somos amigos. ¡Hola! ¡Hay un lugar que te necesito! ¡Para amable y divertido! ¡Mírame, mírame! ¡Soy un infín! ¡Soy un infín! ¡Daré un poco más de tiempo! ¡Y volveré! ¡Todos los somos amigos! ¡Los somos amigos! ¡Los somos amigos! Como te decía, mis hermanos y primos se fueron a participar en un show con los humanos en Cancún. Comemos peces y calamares, principalmente. Mi hocico es alacado y mi cabeza es grande. ¡No! ¿Comes peces? Claro, pero recuerda, tú y yo somos amigos. ¡Eso es cierto! Ah, y no se te olvide decir que eres el animal más inteligente dentro del océano. ¡Oh, sí! Y a veces fuera de él. Todos somos inteligentes en distintas formas. Bueno, tengo que seguir con mi viaje. ¡Que te vaya muy bien, amigo de ti! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Igualmente! ¡Buen camino! ¡Adiós! ¡Buencómo! ¡Buencampo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Se llevaba llenando! ¡Y le gusta tomar leche de pie! ¡Oh, cuánto toma! ¡Como 200 litros al día! ¡Equivalente a 20 cojos de leche! ¡Ah! Por eso son mamíferos, como los delfines, las orcas, las focas y todas sus primas. Oye, ¿y tú tienes lentes o no? Hablamos unas que sí tenemos y nos conocen como ballenas lentadas y otras que no. Somos los animales más grandes del mar y de la tierra. También tenemos un espiráculo como el delfines y mantenemos cerca a nuestros ballenas lentas para protegernos de los depredadores hasta que se puedan cuidar por los solos. ¡¡Gracias! ¡Ludemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así es! ¡Somos como los peces! ¡No podemos salir del agua! ¡Así que no deben preocuparse tus amiguitos! ¡Tenemos branquias! ¡Y con ellas respiramos en el agua! ¡Nuestro esqueleto no está hecho de fuertes y pesados huesos! ¡Sino de cartílago! ¡Es más flexible y limiado! ¡Por eso somos muy veloces al nadar! ¡Y nos podemos mover muy fácilmente! ¡El más pequeño es el tiburón renaslo! ¡Que tiene un tamaño parecido al de una crayola! ¡Y el más grande es el tiburón ballena! ¡Que además es el de un tamaño que se existe! ¿Ya lo vieron? ¿Qué pasa? ¡Ay, tiburón blanco! ¡Tiburón blanco! ¡Tiburón en martillo! ¡Tiburón azul! ¡Ay, ¡tiburón blanco! ¡Tiburón plano! ¡Nosotras nos cuidamos de nuestros puppies para que aprendan a hacer los colos. ¿Y este, alguna vez pierdes los dientes? Sabía que nuestros dientes están en largas filas y cuando se van cayendo nos van saliendo otros huevos de la otra fila. Ya se viene hacia adelante para llenar el vacío. ¡Ah! Hay los más poderosos que los de cualquier otro animal del género. Antes nos gusta cazar sus. Pero también trabajamos en equipo para atrapar peces más grandes y lo hacemos porque tenemos que alimentarnos. Pero no te preocupes, pececito. Acabamos de desayunar. ¡Despante de los humanos! ¡Eso sí que son peligrosos! A veces nos preocupan y nos tenemos que defender a los caldos. Y como ellos nos pescan mucho, algunos de los pacientes que han sido peligrosos de extinción. ¡Ay, qué pena, señor tiburón! Espero que eso ya no suceda. ¿Verdad, amiguitos? ¡Sí! ¡Gracias, pececito! Casi nadie cree que también nosotros necesitamos ser escuchados. ¿Podríamos ser amigos? ¡Sí, claro! ¡Seamos amigos! ¡Está bien! Bueno, me despido porque ahora me dirijo al Polo Norte. Me dio susto verlo al principio porque ahora sigo amigos y me dará gusto verle nuevamente. ¡Adiós! 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 del mar y a veces parecen. ¿Pueden tocarnos? ¡Claro que sí! Somos mamíferos. Ya que nacemos de nuestra mamá, comemos carne. Por eso nos dicen carnívoros. Y como pueden ver, vivimos en el polo norte. Somos muy grandes y pesados. Bueno, hay que reconocer que las osas pesan la mitad de lo que pesan los osos. Nosotros podemos caminar en el hielo. ¿Saben por qué? Porque nuestras patas son alargadas y tienen garras cortas y agudas. Nuestras garras también nos sirven para cazar nuestro alimento, como las focas. Para atraparlas, nos trepamos en las placas de hielo. Para mantener el calor de nuestro cuerpo, tenemos mucho pelaje, color translúcido y bajo él una piel muy gruesa. Nuestras crías nacen en octubre. Les llamamos oses. Cada mamá puede tener hasta dos osos sesnos. ¿Qué les parece? Muy interesante, amigo. Pero tu dieta no incluye a comer amigos, ¿verdad? Esa regla es marina. Y yo no soy marino. Muchas gracias. Se lo comió. Se lo comió. Y ni cuenta se dieron. ¿Se ven por qué estará hablando? Se lo comieron. ¿Por qué están hablando? ¿Ya ves? ¿Qué te viene por qué estará hablando? O fruto do meu vizinho parece mejor que o meu. ¡Cantando! ¿Qué te viene por qué? ¡Ay, mira! ¡Vá, barra! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tienes una diferencia? Tenemos cosas en común, compartimos este mundo y compartimos estas aguas. Pero, ¿tenemos hambre? ¿Tememos comer? Sí, lo sé. Hay que comer también, pero solo por hoy, solo por este momento, seamos todos amigos. ¡Sí, lo sé! ¿En serio quieren ser nuestros amigos? ¡Sí, lo sé! Está bien. Seamos todos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Los haremos! ¡Los haremos! ¡En el mar! ¡En el mar! ¡En el mar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cómo me gustaría decir que el tiburón y las orcas se volvieron vegetarianos. Pero no, no se puede ir en contra de la naturaleza. Basta decir que al menos los que estuvimos en este momento seguimos siendo amigos. Y entre amigos no nos comemos. Bueno, amigos, aquí terminamos. Espero que les haya gustado la presentación de algunos animales del mar. Y si pueden, vengan a conocernos al mar. Y recuerden las palabras del buen motivo. Compartimos un mismo mar, un mismo planeta. ¡Brabajo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo!